Como medida de atención ante el COVID-19, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón habilitó una línea telefónica para aquellas personas que tengan inquietudes o síntomas y puedan comunicarse con un especialista. A raíz de la llegada del virus a Colombia, tanto el gobierno nacional como entidades de salud mundial invitan a tomar medidas que ayuden a contener la expansión de la enfermedad. Habilitamos una línea telefónica que es el 320-688-7033, es una línea de 24 horas donde el ciudadano puede llamar y pedir asesoría respecto a los síntomas que esté teniendo en determinado momento para que no se vengan al hospital, sino que en lo posible nosotros darle una previa asesoría para que luego de esa asesoría podamos determinar el grado de vulnerabilidad frente al tema del coronavirus. Estamos en un pico de infecciones respiratorias agudas, o sea que es muy probable que mucha gente de Sonzón tengamos problemas con el tema de infección respiratoria aguda, pero no quiere decir que porque tengamos tengamos lo que llamamos comúnmente gripa, no quiere decir que tengamos el coronavirus como tal. Nuevamente se recuerda que entrar en pánico no es necesario, pues aunque no se debe demeritar la posible infección, no es sinónimo de muerte. Incluso hay pacientes que presentan síntomas leves. Y tenemos que estar preparados para el caso, si en el evento hay caso que llegue a Sonzón. Nosotros pues como estamos en una fase que se llama el Ministerio de Salud, la ha denominado la fase de contención, pues la contención significa que tenemos que propiciar barreras para lograr que no ser infectados por el virus, el COVID-19. Ante la inminente llegada de la enfermedad a todo el país, las medidas preventivas deben hacerse parte de la cotidianidad de los sonzoneños. El país se ha visto abocado como a la situación de que como generó mucho pánico en las grandes ciudades, los ciudadanos de las ciudades pues se fueron a comprar tapabocas y se fueron a comprar tapabocas especializados como N95, y bueno, todo eso que eso es exclusivo para el personal de Saluma, sin embargo, y agotaron las asistencias. Nosotros pues logramos conseguir muchos insumos de estos. Ante cualquier inquietud con respecto a sintomatología, puede llamar a la línea telefónica 320-688-7033 y evitar así congestionar el servicio de urgencias.